Nos encontramos en la Iglesia y Convento San Bernardo. Queridos amigos, los invitamos a disfrutar la final de exposición de la señora Teresa Gallo. Volvemos al Complejo Municipal de la Caldera. La señora Teresa Gallo ha criado ejemplares de la raza Laza Apso, Pomerania, Chih Tzu, Georgia Terrier y Caniches en todas sus variedades. Es una prestigiosa jueza muy solicitada en todo el mundo. Hoy tenemos el honor de presentarla en Perros en Acción. La vemos examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Viejo Pastor Inglés. Su nombre es Maimún Crash Nerón Chú, un macho nacido el 30 de octubre de 2007. Su creadora es Mercedes López, su expositor Víctor Nieva. De la mano de Fernando Soler estamos viendo al ganador del Grupo 2, un bulldog inglés, Aura Bull Blake, un macho nacido el 29 de abril de 2008. Sus expositores son Segura Fiore y Castro, su creador Mario Castro. Ganadora del Grupo 3, una Fox Terrier Smooth, Shindama de Ayedkis, una hembra nacida el 15 de octubre de 2008. Su creador es Javier Mauriño, su expositora Patricia de Mauriño. Presentada por Alejandro, el manejador más pequeño de esta exposición, estamos viendo a la ganadora del Grupo 4, Wacklen Yanduti, una Dashun Peloduro Miniatura, nacida el 11 de marzo de 2007. Sus expositores, Victoria Quiroga y Claudia Zamorano. Wolf Hair Tom Ryder, es el vencedor del Grupo 5, un macho de la raza Samoyedo. Su creador, expositor y handler, Carlos Ampallo. Representando al Grupo 6, un macho de la raza Beagle, Travelmaker Rivera. Su creador, Rodolfo Rivera. Su expositor, Leonardo Fiore. Su handler, Javier Núñez. Vencedora del Grupo 7, una hembra de la raza Pointer, expanta de casa Von Furth. Sus expositores son Andrea Pelletieri y Ricardo Von Furth. Su handler, Sergio Labatiata. Frodo Golden, es este macho de la raza Golden Retriever, vencedor del Grupo 8. Su expositores, Alejandro Hernando. Nacido el 5 de mayo de 2005, su creador es Sejus Colet. Beba Pag de Don Francisco, es la vencedora del Grupo 9, una hembra de la raza Pag, nacida el 21 de enero de 2008. Su criador y expositores, Aikias Kennel. Esta es una excelente mascota para la familia. Por último, el vencedor del Grupo 10, un Afghan Hound, increíble de fechorías. Un macho nacido el 12 de diciembre de 2006. Su expositora es Carmen Mamani y su handler, Raúl Quipildor. La señora Teresa Gallo revisó a todos los participantes. Ahora va a elegir al ganador de esta espectacular exhibición. El Best in Show es para el ejemplar de la raza Beagle. Su nombre, Travelmaker Rivera. Su handler es Javier Núñez. Su expositor, Leonardo Fiore. Gracias por distinguirnos con su presencia. Los esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. Perros en Acción. El Best in Show es para el ejemplar de la raza Beagle. Perros en Acción. Gracias por ver el video.